Muchas bendiciones, nosotros somos la familia Marcelino Rojas y en esta noche quisiéramos unirnos a todas esas personas que en medio de este caos, en medio de esta crisis, en medio de este momento difícil para el país y para el mundo, están levantando su voz, están clamando a nuestro Dios, están adorando el nombre del Señor y están reconociendo que nuestro Dios es grande, que no hay nada difícil ni imposible para Él, que todo lo puede, que Él es un Dios de maravillas, un Dios de milagros, un Dios de todo poder y autoridad. Y nosotros creemos en Él y creemos en su fidelidad, por eso en esta noche queremos adorarle y queremos declarar ese amor que nunca falla y que nunca nos falta. Únete a nosotros para adorar al Señor en esta noche. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad le alabaré. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércate 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 tu voluntad, enséñame, Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Tu eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Creo en tu fidelidad